saludos cordiales saludos saluditos por acá continuamos en esta bonita caminata son 140 manzanas de terreno en venta y algo bien importante me venían comentando fuera de cámara que aquí se pega lo que usted siembre así es que aproveche lo que usted quiera pero venimos hablando del cultivo qué tipo de cultivo me decía que se puede dar acá fértil tierra muy productiva sí súper fértil por ahí está bien abonada vean está bonita la verdad es súper fresco si eso sí doy fe crean unos 700 a 900 sobre el nivel del mar por eso es la fractura ok buena información no le tira ese dato su teléfono para verificar la fractura sí para no dar un mal dato pero de que está fresco sí bastante fresco en el vídeo anterior le teníamos la hora eran las 12 23 ahorita ya cerca de las 12 30 nosotros continuamos disfrutando bajo el agradable sol le tienes porque no gracias a los sentidos que me he quemado ahorita ni que me ha afectado porque si realmente a mí el calor me afecta el sol me afecta bastante pero ahorita en la unión mediodía en punto y nada que ver nada de calor aquí enfocadito a ganar un camión verdad vaya entonces es transitable totalmente con vehículo de hayas un camioncito ahorita aquí no hay problemas de acceso usted puede transitar toda la propiedad sin ningún problema en vehículo bueno aquí hemos ya subido un poquito y le vamos a dar un regalo panorámico allá está el mar justo hasta dónde es el lindaro de ahí se ve el palo amarillo que está allá vamos a ver para acá venimos del palo amarillo para allá todavía pega para allá no dicen que la propiedad llega todavía un poquito más allá no es para menos 140 manzanas es bastante bastante grande y la vista panorámica preciosísima la vista panorámica preciosísima ahí está el palito amarillo ya lo enfoque lo estamos alejando lo alejamos un poquito más ok ahora sí se ve el palito amarillo como un puntito nada más y el mar por allá bien bonito se ve el mar desde aquí verdad don Alex una preciosa vista ahí voy ahí voy don Alex gracias preciosa vista aquí está el palito amarillo sí ahí mira aquí está el palito amarillo ahí está el palito amarillo hasta allá hasta allá llega hay un poquito de piedra hay un oro ahí sí claro todo esto se puede limpiar dicen de la piedra y le sacan una millonada jajaja es bastante grande el terreno y la piedra no se ve como un defecto se ve como una bendición porque es comprable es vendible y vean maravilla de piedra por ahí que brisa más rica no se imaginan ni me quisiera mover de aquí es delicioso y se disfruta muchísimo super mega agradable la verdad que aquí no se dan muchos arbólicos a la parte donde voy caminando pero me diera la brisa rica super rica será brisa marina la que viene hasta aquí verdad vean los arbolitos como se ven se mecen se mecen vamos a ver el mar desde acá que me están invitando a que relaje mi vista ay que lindo si que lindo la verdad allá está el mar vean bellísimo la verdad es increíble preciosísima la vista este palito de nance si ah de verdad bueno nos dicen que hay varios arbolitos de nance perdón aquí hay bastante palo de nance también hay guayaba me dicen que bendición esta caminata se puso buena y el paisaje precioso relaja mucho la vista les invito a que se hagan este bonito recorrido y no se van a arrepentir está muy precioso y a pesar de ser verano vean qué bonito está todo bien verdecito esa es una buena señal no es tierra seca es tierra que guarda humedad y eso es bueno para los cultivos con estas imágenes vamos a despedir este vídeo y volvemos muy pronto con más y mucho más saludos para todos muchas bendiciones y hasta pronto bye adiós hasta pronto